Tengo un video también de Ari Lijalá después hablando de... ¿Está Maxi Barchela conectado? Bueno, Maxi es, para mí es el... Así como muchos pueden caracterizar a Guillermo Franchela, tenemos una foto de Maxi que está en la cancha. Maxi Barchela es, para mí, junto con Franchela, el hincha de Racing más representativo que pueda existir. Maxi, ¿estás en la cancha? Sí, esto es hermoso, esto es una emoción. Son muchos, teníamos que llegar a una final. Ahora vamos por todo. Pero es emocionante ver a la gente contenta, nos merecemos. Esto firma a todos los países, nos bancamos todos, alentamos. Y acá estamos, disfrutando. Qué grande, Maxi. Contame cómo fue el partido, más o menos cómo fue el partido. No, no, al partido, cuando lo tuvo que ganar, Racing lo ganó, porque tiene huevo, porque va al frente. Y este equipo de la mano de Costa va al frente. Esto es una locura, Camo. Para los ojos, por favor. Esto es una alegría total. ¿Qué dice la canción, Maxi? Así que bueno, gracias por el llamado, por estar presente. Y siempre estamos acá, impresionando. Esto. Todo es contento. Vos vas a todos los países, Maxi. Vos sos el Rafa Diceo de Racing. No, yo soy hincha de Racing, de verdad, de corazón. Todo bien. Esto es todo a pulmón, todo corazón. Esto es hermoso. Así que nada. Sin palabras. Pura emoción. Ahora vamos a festejar. La noche está hermosa. Así que bueno. Todo lo mal que nos trataron allá. No, no, ellos, sino la... Nos dejaron de entrar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Contá brevemente, Maxi. Contá cómo fue eso, Maxi. ¿Cómo los trataron en Brasil? No, el pedo. Es demorado, bajo la lluvia. Uno, un montón de gente, gasta un montón de dinero, todo para ir. Deja cosas para hacer y no la tienen en cuenta. Los protagonistas son los jugadores y el club y después la gente. Y a la gente hay que tenerla en cuenta. Eso no puede ser lo que pasó. Pero bueno, lo bueno es que lo ganamos y ya está. Y anecdótico, a disfrutar. 23 de noviembre, el día indicado es... Un día hermoso. Un día hermoso. Así que bueno. Ahora hay que ir de vuelta, como cuando éramos chicos. Que jugamos con Cruzeiro. Me acuerdo de mi viejo. Me acuerdo de esa final. Y las dos finales tuve con él. Así que... Ojalá que esta vez se dé... Y en el nombre de mi viejo. Y de... De Jogito, de todo. Todos los hinchas de Racing, de verdad que... Que nos alientan. Siempre. Qué grande, Machi. Y te acordás de tu viejo, claro. Tu viejo está ahí con ustedes también, Machi. Siempre. Estamos todos acá. Es una emoción esto. Estamos... Pero bueno, todavía nada. Tranca. Hay que... Ahora tenemos que ir allá. Ahora vamos allá. Y bueno. Con... Con esperanza. Con todo. ¿Es partido único o es ir y vuelta? Este equipo pone huevo. ¿Es partido único o es ir y vuelta, Machi? Es partido único. Partido único en Paraguay. En Paraguay. Así que bueno. A que sea una... Una fiesta y que... Bueno. Que salga todo bien y... Que vengamos como... Como corresponde. Como tiene que ser. Bueno. Despídanse cantando, Machi. Decirle que está saliendo de la radio. De las madres. Que despídanse cantando. Un abrazo a todos y... Y bueno. Con todos los derechos de todos. Vamos. Vamos los compañeros. Un abrazo grande. Gracias, Machi. Un abrazo, eh. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí está. Machi Barchela. Maxi Barchela. Uno de los referentes de Racing. De su público. De la hinchada de Racing. De las muchas hinchadas. En una gran hinchada. Que es la hinchada de Racing, ¿no? Y Machi. La verdad que es lindo poder llamarlo. El Duca invita muchas veces a... A Diceo, ¿no? Nosotros tenemos contacto con el Machi, ¿eh? Está bien. En...